Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vídeo y pues bueno, esta vez estamos en los Juegos del Hambre Y pues bueno chicos, aquí vemos a bastantes personas, pero en especial hay tres, bueno, dos personas más conmigo, ok chicos Ahí está Duban Mastercraft, que está fusionado con otra persona, eso parece, ok chicos Así que, pues bueno, ya va a comenzar y pues bueno, también un saludo para Walt Dauri Que acaba, no sé si acaba de entrar, pero ahí vi su mensaje, ok chicos También es mi gran compañero, así que pues vamos a tomar esto En especial, pues obviamente lo que nos sirve es la comida, ok chicos, así que vamos a dejar la pechera esta Y esto, no sé si tomé la pechera, pero igual chicos nos la vamos a colocar Tengo la textura su artex fanberg, debido a que la otra textura, por ejemplo la mía chicos Cuando grabo me da mucho lag, no sé por qué sea debido Pero bueno chicos, aquí está Duban Mastercraft y aquí está mi compañero Walt Dauri Bueno, mis compañeros, y pues bueno, vamos a irnos por acá chicos Ahí hay un tipo, creo que lo van a matar Yo no hago team con nadie, excepto con mis amigos Pero bueno chicos, la verdad no sé si matarlo o no matarlo Ya ustedes decidirán, ok, matarlo, parece matarlo, matarlo Entonces vamos a matarlo, ok Maldito lag chicos, odio este lag Ok, vamos a ir, pues la verdad no se ha ni parado de ir chicos Así que pues bueno, vamos a ir por acá Y pues la verdad no sé si me dio lag y me quedé parado, espero que no A ver, XD, parece que no, no me ha dado lag de momento Y pues bueno, voy a matar al tipo de este Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Bueno, yo estoy bien Bueno, si te quedas allá abajo amigo, morirás Pero bueno, yo te voy a perseguir Te perseguiré, te encontraré y te mataré Así que podrás correr, pero no podrás esconderte amigo No podrás esconderte de mí Ahí está chicos, Link ya inicié, ok Yo también inicié Yo igual, ok chicos Así que pues bueno, lo escribimos con que se entienda Pero pues obviamente no venga alguien a matarnos Ok chicos, así que pues bueno, aquí tenemos flechas Que también pues nos pueden servir bastante Y pues bueno Es que se supone que los tres íbamos a grabar Pero parece que este Darby tampoco Ok, ya vieron por qué Así que pues bueno chicos Ya estamos aquí los tres Somos muy poderosos aquí chicos Así que pues bueno Lo que tengo que hacer chicos Ese cofre no hay nada amigo Así que pues bueno Vamos a ver, acá no hay cofres Parece que no hay ninguno Ok chicos Así que pues bueno Vamos a ir Y pues bueno chicos Skyblock hoy como verán este video No sé cuándo lo estén viendo chicos Pero bueno, si es que lo ven hoy día Hoy es diecisiete Si no me equivoco Dieciséis, diecisiete Bueno chicos, hoy es martes Y pues no sé si lo estén viendo hoy O el miércoles, ok chicos Pero pues bueno, ustedes lo estarán viendo, ok Así que pues bueno chicos Ahí está Duban Así que pues bueno chicos Es que quiero matar personas chicos ¿Se acuerdan de las palabras mágicas Esas que decía antes de comenzar los juegos del hambre? Que era Y que la suerte esté siempre de su lado Si, era Felices juegos del hambre Y que la suerte esté siempre de su lado Esa era la palabra mágica Esa era la palabra mágica chicos Es que eres silencioso Más bien quedará haber dicho Así que pues nada chicos Vamos a ver ¿Dónde está Duban? Ahora sí yo lo perdí Así que pues bueno Yo ya lo perdí Ya lo perdí Ya lo perdí de vista Ok chicos Ok chicos Así que aquí vamos Allá no hay cofre O sea ya han visto que hay un cofre ahí chicos Pero esa no se puede abrir Debido pues al bloque que está arriba Ok chicos Darby No se puede Abrir el cofre Ok chicos A mí también me ha troleado mucho Yo también iba subiendo Y luego pues Lo quería agarrar Y veía que no se puede Ok chicos Así que pues bueno chicos Estuve hablando con ellos Pero ya saben que la aplicación esta de Movisen No me lo permite Ok chicos Así que pues bueno No me lo permite hablar con ellos Así que pues es algo malo Si no estuviera hablando con ellos ahora mismo Así que pues bueno Ahí está Duban Me asustó Yo dije ¿Quién es esa persona? Y ya después le vi el nombre Ok chicos Así que pues Eh ¡Oh! ¡Clavado! O sea que un día se ve clavado chicos En realidad no No sé nadar Ok aquí La verdad no sé qué hacer chicos Vamos al centro Hay que decirles Eh Vamos al centro Porque tal vez Habrán personas que estén ahí Y pues bueno chicos Que clavado Ja ja Un super clavado Ok chicos Así que pues aquí vamos Latina esa es mi palabra amigo Así que aquí vamos Vamos al cofre Y Y pues bueno chicos Ya basta de mis Estupideces Ok chicos Así que Pues bueno Allá vamos Deadmatch comenzará durante 3 minutos Espero que hayan más personas Eh Y siento que esta vez Yo seré el primero en morir No sé por qué lo siento chicos Pero aquí vamos Ok chicos Así que pues nada Ahí está Duvan viendo un cofre Yo me iré pues al centro A tomar los cofres que hay chicos Así Bueno No a tomar los cofres Y no a tomar las cosas Que hay dentro de los cofres Ok chicos Así que vamos a ir a ver Que hay Espero hacerme mi master's board No hay nada Por aquí Eh Por acá hay un palo Lo cual pues Saben que Los grandes palos Nos pueden servir bastante Hay porquería aquí chicos Porquería y media Ok Así que tomamos esto Simplemente las botas Nos sirvieron Y se casó el mechero Así que nos ponemos Las botitas Y vamos a dejar Estas botas por aquí Así que pues bueno chicos ¿Alguien mencionó Vivir en una casa En los juegos del hambre? Pues nadie Ok chicos Así que Vamos a ir a la casita De los juegos del hambre Ok chicos Así que aquí vamos Dos minutos Parece que nomás Somos nosotros Ok chicos La verdad No sé muy bien Oh Un arco El arco que puede salvar La vida de todos chicos Sinceramente El arco es algo poderoso Con tres flechas Puedes hacer lo imposible Ok chicos Así que Nos preparamos Ponemos la comidita Y pues bueno chicos No sé cómo le voy a hacer Con mis compañeros Pero lo que me queda claro Es que aquí no voy a ganar Duban ya está vestido Completamente de hierro A mí sí creo que me faltan Los pantalones chicos Pero bueno A ver aquí no hay pantalones No hay ningún pantalón chicos Creo que debería de ir A buscar los demás cofres Creo Pues vamos a buscar Más cofres Ok chicos Así que pues miren Aquí hay uno Que nos puede servir Bastante 3D de hierro Oigan pues Escuchamos Dari Dinos A ver acá Oh una flecha Lo cual pues Como les digo chicos Las flechas Pueden cambiar Yo ya estoy hasta aquí Hasta la casa Esta casa Ok chicos Yo les confundí A ver qué cosas Oh Abigail Hola amiga ¿Cómo estás? Eras de mi equipo antes Pero nadie le pega A mis amigos Ok Así que Te destruyo Tramposos Ok chicos Vamos a escribir aquí Ja 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 Ok A ver No dejaste algo bueno Aquí en el cofre Que tal vez Me pueda servir de algo No El lag Ha comenzado chicos El lag Que ahí listo El lag que te mueve solo Prefiero millones Ese lag chicos Que el otro Así que Pues bueno chicos Ya lo había comentado Anteriormente Así que Me dejaron algo bonito En el cofre Parece que no Oh Clavado al máximo Creo que ahí hay un cofre Si no me quita la memoria A ver Ok Que cosas Que cosas Ey 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 No Prefiero morir Que cosas Peleamos Peleamos Es bate No Ok Ok Oh rayos Me ha agachado Chicos Viva la vida Viva la vida Loca Chicos Oh Wow Chicos Ok He muerto Creo que nadie Ganó Saludos 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 para Emilys 16 0 5 Saludos para Freddy 2004 Chicos Así que Pues bueno Duvan Corran Corramos A otra Llevo ¿Cuántos llevo de minutos? Llevo 10 minutos Máximo Chicos Tengo la verdad Tengo algo de miedo Que se me crashe Pero Ay Excavation Es que Excavation Bueno chicos Esta es la primera parte Espero les haya gustado Mucho este video Ya saben Dejar ese gran like Comentar y suscribirse Si no lo han hecho Recuerden compartir el video Con sus amigos Para que cada vez Seamos más personas En esta bonita familia Yo pueda traerles más videos Recuerden visitar Mis redes sociales Como es Facebook Y Twitter Que estarán acá abajo En la descripción del video Y pues bueno chicos Nos vemos hasta la segunda parte Así que Hasta la próxima